Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. ¿Con qué enfermedad lucha Kvantatltú? Se revela la enfermedad mortal de Kvantatltú. Se había convertido en un nuevo padre. Apareció la enfermedad del apuesto actor Kvantatltú, que quedó grabado en los recuerdos con la serie Ask Memnu. Quienes escucharon sobre la enfermedad, que incluso causó la muerte, no podían creer lo que escuchaban. Miren al famoso actor que es padre primerizo, ¿con qué enfermedad ha estado lidiando durante años? Resultó que Kvantatltú, uno de los jugadores más exitosos de Turquía, ha estado viviendo con una enfermedad durante años. Kvantatltú, felizmente casado con Basak Disar, había abrazado recientemente a su hijo Kurtefe. Se sorprendió al enterarse de la enfermedad de Kvantatltú. Lleva años conviviendo con esa enfermedad. Kvantatltú, quien se casó con Basak Disar en 2016, se convirtió en padre hace ocho meses. La pareja, que tiene un hijo llamado Kurtefe, se contagió de coronavirus en los últimos meses. Si bien la pareja recuperada saca a sus hijos de la vista, ellos no bajan de la agenda de la revista con sus acciones. Vive en sueño. Resulta que el guapo actor, admirado por las mujeres, tiene una enfermedad que padece desde hace años. Se supo que, si bien las enfermedades emergentes de muchas celebridades molestaron a sus fanáticos, Kvantatltú también luchó contra la apnea del sueño. Causa incluso la muerte. Kvantatltú, quien tiene esta enfermedad que incluso puede causar la muerte, molestó profundamente a sus fans. Le deseamos al querido Kvantatltú una pronta recuperación. ¿Qué opinan sobre este tema? Expresé sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.